Amigos, fíjense que Francisco el Mexicano pues me dio las indicaciones de que el dinerito que había sobrado de un envío que le hizo a doña Melisa cuando le mandó las flores y aquella despensa bien grande, pues Francisco el Mexicano me dice con lo que quedó en caja, ve y haz una comida en la casa de don Chico cuando pongan el techo. Entonces pues el techo llevó un proceso de instalación y el día de hoy pues venimos a hacer esa deliciosa comida, después de la compra de las flores, la compra de la despensa que ustedes pues ya vieron los videos anteriores de doña Melisa, ahí fue donde se pasó el dato. Las carnes, hubo una compra grande ahí, sobró la cantidad de $1,452.75 y de ahí es donde Francisco el Mexicano me dice sabes que, déjalo y ve y haz una comida para la familia de don Chico. Considerando que era una bonita cantidad de dinero pues, se compró para todos y pues vamos a disfrutar acá hoy. Entonces por acá tenemos a nuestro compañero Tono con las facturas. Entonces en total de verduras y pollo gastamos la cantidad de $571.00. ¿Puedes ver ahí? Ahí estamos, pollo y verduras. Pollo y verduras. También compramos lo que son vasos, platos y cucharitas. Gastamos lo que son $571.00. $571.00. ¿Más? Más 26 quetzales de cosas desechables. Ajá. Y gastamos la cantidad de $10 quetzales en hielo también. Ajá. ¿Solo? Solo eso. $607.00. Y había un fondo de $1.452.00, $1.452.00 menos $607.00, igual de $845.00 quexales. Ojo, $845.00 quexales que de igual forma va a ir quedando para los trabajos de la construcción de don Chico. $845.00 quexales sobraron de los $1.400.00 y restito. Así es. Ahí está. Y eso se va para los fondos de la casa de don Chico y doña María Cristina y familia. Así es, amigos. Entonces, pues, ahí estamos. Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos. Digo bienvenidas y bienvenidos porque hay mujeres y hombres, pero las mujeres ganan. Me he dado cuenta que aproximadamente el 60% de los espectadores en el canal Sochapin son mujeres. Son mujeres. Por eso es de que hay siempre polémica en los comentarios. Por acá vemos a nuestra compañera Carmen destazando el pollo. Hasta en el trabajo. Mira los videos. ¿Ah, sí? A ver, se ponen así, dependiendo del trabajo que hagan en grupo. Me dicen algunas suscriptoras. Fíjate que hoy estuve viendo el video y con mis compañeros de trabajo. ¡Qué calidad, va! Sí, la verdad que sí. Se van acomodando de una vez. Y por allá también tenemos a nuestra compañera China. La pepina. La pepina. Sí, yo aquí estoy haciendo las porciones. ¿Estás sirviendo? Se estoy sirviendo. Sí, sí. Y le estoy pasando aquí a la carne porque ella le está echando de mambo y batado. María Cristina, acomódense por ahí, no tengo pena. Bueno, entonces, ¿será que va a alcanzar el caldo, China? Bien, hasta va a sobrar, siento yo. ¿Crees? Sí. Hay bastante todavía. Hay bastante, igual el que quiera más, pues se le repite de nuevo. Bueno. Entonces, pues de momento, pues acá Charlie va a seguir sirviendo, ¿va? Seguimos, seguimos sirviendo. La Marta ya está sentada. ¿Dónde va a llamar a tu esposo? ¿Dónde va a llamar a tu esposo? Marta también, ¿dónde va a llamar a tu esposo? ¿Dónde va a llamar a tu esposo? Por allá tenemos a nuestro compañero Tono. Vean amigos, ese hombre se está la está flipando en la cocina hoy. Ahí andamos, ¿eh? Y ahí estamos con los últimos dos pollitos. Ya asamos tres pollitos. Ahorita estamos asando los últimos dos y ahí van, ¿verdad? Ya es lo último, Tono. Ya es lo último. Ahí los llevamos a fuego lento para que salgan exquisitos, ¿verdad? Vamos a dar vueltas para que veas cómo están quedando, ¿verdad? ¿Verdad? Mira qué pechurona viene quedando, ¿verdad? Lujo. Lujo, ¿verdad? Vaya qué calidad. Voy a tomarle mejor que este lado, ¿verdad? Voy a tomarle pechurona ahí me quedando, ¿verdad? Buena. A la madre. Qué ricura va. Sí, pues ahí que a los suscriptores que se les antoje, pues vayan a prepararlas. Sí, provechito para todos. Y pues si quieren que el Grupo Soy Chapin se las preparen, pues vengan a Guatemala. Que se vengan y nosotros les preparamos lo que ellos quieran, ¿verdad? Estamos viviendo unos expertos en la cocina. Ah, sí. Así la voz. Si quieren que todo les cocine, pues solo todo les cocina. Sin ayuda. Hacemos dúo con Raúl, va a ustedes ahí, para todos los suscriptores que quieren que les echen la cocinada. Vengan para Guatemala, visítenos y nosotros les preparamos un rico almuerzo. Así es, pues. De momento, pues Charlie ya casi creo que terminó. Sigo sirviendo, ya le servía a la Marta, ya le servía a los niños de la Marta, a Lucila también. Y por acá tenemos a los niños, vean. Están disfrutando de un almuerzo gracias a Francisco el Mexicano. ¿Verdad? Entonces, pues nada, Francisco el Mexicano, buenísima onda por la colaboración en la comida para esta familia. Nos adaptamos al presupuesto para que alcanzara para toda la familia. Entonces, gracias a Dios, pues alcanzó. Se le está dando una buena pieza de pollo. ¿Verdad? Entonces, si don Chico quisiera agregarle algo aquí a su tocayo, el Mexicano, pues le damos el tiempo también, ¿va don Chico? Sí, jefe. Le doy las gracias primeramente a Dios, va, de que se ha tocado corazones al hermano. Francisco el Mexicano. Y le pido a Dios, que sea Dios el que multiplique todas las ayudas que Él nos está dando. Igualmente a las personas también que tienen ese buen corazón. Ya que nosotros no tenemos como directamente hacer vivir en una casa así directamente como la vamos a tener. Y yo me siento feliz y le doy las gracias a nuestro Dios y gracias a todas las personas que si no fueran por ellos, nosotros no podríamos tener absolutamente nada. Gracias a Dios y que Dios multiplique toda la vida, la salud, la alimentación de todas esas familias que nos tienen ese buen aprecio. Y también en especial a los escritores también, los escritores de diferentes lugares, diferentes países. Que sea Dios que los bendice a ellos también, al grupo Xochapim también, también a todos en general, ¿va? Porque sin el apoyo de ustedes, nosotros no podemos tener absolutamente nada y lo que nos resta es pedirle a Dios en oraciones por la vida de todos los que nos tienen ese gran aprecio y que sea Dios que multiplique la vida de cada uno de ustedes. ¿Está bien, don chico? Con gusto lo hacemos. Tome asiento y disfrute del almuerzo, oye. Sí, sí. Ajá, nosotros vamos a servirles a los chavos que están allá también. Nelson, ¿en dónde comerían ustedes ahí? Por aquí. Aquí todavía con un bloc, fíjate. Y don bebé, ¿dónde vas a comer? Don bebé. Margarito. Margarito también. Falta Margarito. Margarita, acomodate por ahí, mira, te voy a llevar una tupieza de pollo. Pollo, miren, le voy a servir aquí a Margarito, miren, un caldazo de pollo con un cuadril bien asado. A don chico le vamos a hacer un muestro. El hombre viene llegando el trabajo de un trabajo de la caña, ¿verdad? Entonces, por acá tenemos a Margarito, que lo disfrutes, Margarito. Gracias, gracias. Cabal, veniste a salamera ahora, mira vos. Ah, sí. ¿Ya te lavas la mano, va? Ya. Ya, va. Aquí le vamos a dar a don chico, este, miren. Mira, mira, mira. O lo modo. Hoy va a ser premiado, miren. Con un pedazo de cuadril. Bien, para usted, miren. Buen provecho, don chico. Muy agradecido, don chico. Bendice a cada uno de ustedes. Bueno, de momento, pues, hasta el otro chico ya está comiendo acá. Falta los trabajadores. Falta el domía. Vamos a esperar porque se nos acabaron los platos. Ah. Sí. Dale, meterte. Bueno, pues, cualquiera de esos dos. Tres. ¿Cualquiera de los tres? Agarrácalo y lo que vos querás. Dale otra pieza. Al tocayo de Charlie. Muchachos, estábamos sirviendo comida y nadie sirve fresco, ¿ah? Es que no habíamos mucho personal en este grupo. Ya casi terminamos de servir el resto. Se nos fue por antes. Es que la vez pasada había personal abundante. Hoy no tenemos mucho personal. Hoy estamos cabalitos. Pero ahorita vamos a servir. ¿Vos, Tono, y si pasas para acá el fresco, mira? Falta un poco más. Falta otro grupo, ya ve. Pasámalos acá. Ahí está, mira. Bueno. Vamos a servir el fresco porque si no... No terminamos. Ah, voy a empezar por acá. Llega, chicos. Gracias. Para tu bebé, mira. Bueno, la China también ya se unió a repartir fresco. Mientras tanto, también Mr. Charlie está repartiendo y todo nos está sirviendo. Y la Carmen sigue partiendo pollo, ¿ah? Sí, mira. Ven a almorzar, Morena. ¡Qué hambre, Pepe! Bueno. Mientras tanto, Mr. Charlie. Yo ya me iba a meter el payasito en la boca. ¿Quién viene ahí? ¡Dos bebés! El uno, porque ahora ya hay dos. ¿Hay otro bebés? ¿Quién es Bebito Fiu-Fiu? ¿Quién es Bebito Fiu-Fiu? ¿Te gusta la Merti? Botas. ¡Mercie! Ahí otro, ahí otro. ¡Mercie! ¿Quién es Bebito Fiu-Fiu? Me voy a buscar. ¡Mercie! 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 ¿Cómo se dice Bebito Fiu-Fiu ahora? ¿Por qué? A ver. El que tiene algo, pero no lo quiere decir. Suscarita rosadita. ¿Qué hace él para tener su rostro así rosadito? ¿Y no le sale acné? ¿Cuál es el consejo? ¿No quiere dar sus tips? ¿Comer verduras? La orinoplastía no se la hace. ¿Comer verduras se dice en este caso? Ah, bueno. ¿Otra vez comer verduras? ¿Muerda que haya flacuina? Sí, pero quiero sanguí. ¿Como bastante limpi y zanahoria? Ajá. Y ya no... Pero... La dieta es importante. Es que a él no le sale el skin. Él solo come verduras. ¿Solo verduras? Y fruta. Y fruta. Ah, y hay tortilla. Gracias. Bueno. ¿De su familia todos tienen comida? Sí. ¿Todos? ¿Te faltan de fresco? Poner de gran angular y mirá como se ven a todos. ¿Me pasan un plato para echar la tortilla? Ah. Miren que abandono mucha. Ellos son solo familia. ¿Falta alguien de fresco? Hasta acá. Ajá. Yo creo que es un pedoreo. Ahí hay pedoreos. Pasa el sol. Bueno. Y pues ya la Merdy y Charlie pues... Ya empezaron a comer. ¿Aquí hay un pedoreo? Sí, ahorita va a ir. Ah. Voy a guardar uno ahí porque aquí no hay verduras. Aquí traigo una de una que va. ¿Dónde está ahí? Bueno pues. No me gusta. Bueno, ya la Daniela también ya se acercó a comer. ¿Verdad Daniela? Ah, sí. Pero que no tiene gusto. Yo lo voy a hacer. Gracias por invitar. Gracias por la invitación. No tengan pena. Ustedes saben que estamos a la orden. Bueno. Sabemos que nos fuimos a ayudarles pero estábamos en otro trabajo nosotros. Lo sentimos. Don bebé, ¿qué hay un plato? Gracias. Ahí a la parte de... Pedito Biu-Biu. Ajá, para que me quede... Nos vemos en un video más. Hasta la próxima.